A las nueve de la noche Vi cuatro sepultureros Que llevaban en un coche Cuatro sirios encendidos En las esquinas de un peredrón Me pareció eso un misterio Y me acerqué a preguntarles Yo no he visto que a los muertos Los entierren por la noche Ellos todos contestaron Son los que no tienen duelo Solamente por la noche Les abren el cementerio Si quieren los acompaño Quisiera ir con vosotros Las calles están muy solas Y el cementerio es miedoso Pero antes de demostrarme El muerto que llevan dentro Yo en cambio sabré rezarle Por su alma un padre nuestro Abrió la caja y entonces Conocí que era mi madre Ay si es que no tiene duelo Ay si es que no tiene duelo Devuelva otra vez el coche Que soy su hijo y le ruego No la entierren por la noche Yo mañana al mediodía La llevaré al cementerio Ella es mi madre querida Yo soy su hijo y su duelo Yo mañana al mediodía La llevaré al cementerio Eso es mi madre ¡Gracias por ver L-O-V-G ! Su hijo? ¡Es que noches Anche con Alte S D S Gracias por ver el video.